Si la disco somos los que quieres escuchar Dale hasta abajo, hasta abajo Dale más hasta abajo, hasta abajo Dale más hasta abajo, hasta abajo Dile que veníamos chivando a la ya, dale mami mueve tu cuerpo no te eches para atrás Mueve tu cintura y no te detengas, hasta abajo dale más Me encanta tu cuerpo, dale mami baila lento Dale mami tu tienes el talento, dale mami baila lento Me encanta tu cuerpo, dale mami baila lento Si tu sabes que tienes el talento, dale mami baila, báilalo Dale más hasta abajo, hasta abajo 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 Antes te di, la disco te encendía, Zion y Lano la gente lo pedía Una chica conmigo sonreía, y bien suelta se abogía Le sugería que si quería, para ella yo cantaría Yo la cogía, la seducía, y bailando al oído le decía Dale más, mientras me la perreaba yo le decía Dale más, la cogía, la cogía Dale más, hasta abajo, hasta abajo 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 Y es que veníamos chivando a la yard Hasta abajo Motivando a la llave Motivando a la llave Hasta abajo Mientras me la perreaba Báilalo Y bien sueltas Y bien sueltas Y bien sueltas Se agogía Y bien sueltas Baila Lento Hasta abajo Si en la disco somos los que quieres escuchar Dale hasta abajo Hasta abajo ¡Suscríbete!